Tengo a Mochil y a Roa A mi novia me robé En un cúbar color rojo Al norte me la llevé Cuando la vieron mis padres Me preguntan con amor ¿Dónde cortaste esa rosa? ¡Qué bonito su color! Les contesté yo a mis padres No pregunten por favor Si me encuentra el jardinero No me concede perdón ¡Ahí te va niño! ¡Ahí te va niño! Luego nos llegan al pueblo Ante la iglesia de Dios Ahí estaba un sacerdote Para unirnos a los dos Ahora sí, mi Teresita Ya no te voy a perder Porque ya estás en mi casa Convertida en mi mujer ¡Ahí te va niño! 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 Gracias.